Profe, la segunda semana de pretemporada en Barra de Navidad, ¿cómo ha visto el desempeño del equipo? Muy bien, muy bien. Han asimilado muy bien las cargas intensas que hemos puesto la semana anterior. Han empezado la segunda semana también con muy buena intensidad, con muy buena disposición, que es lo que precisamos en este momento. Y bueno, tratando de mejorar los trabajos ya futbolísticos. Y bueno, tratar con la integración de Torres, de Gorriarán, ir formando el plantel definitivo, que en definitiva va a dar redundancia. Apuntemos al inicio del campeonato, por más que no vamos a llegar en un porcentaje bueno, sobre todo futbolístico, sí físico, pero con mucha confianza en el trabajo que estamos haciendo, que seguramente nos va a dar nuestros réditos a lo largo del torneo. Profe, usted siempre habla de la disposición que tienen sus jugadores. ¿Qué le ha parecido justamente disposición y actitud en esta etapa de alta exigencia? La verdad que no tenemos más que palabras de alabanza y agradecimiento para los jugadores, porque, repito, son cargas muy intensas, muchísima disposición, todos con buena predisposición, muchas ganas, y a veces no es sencillo soportar esa intensidad que nosotros intentamos proponer en los entrenamientos para después trasladar en los partidos y, sobre todo, teniendo tres sesiones de entrenamientos prácticamente diarias. Así que, espectacular desde ese punto de vista del fútbol. ¿Cómo evalúa el segundo partido de preparación contra Tampico? Bueno, nosotros no priorizamos al partido. Lo que intentamos hacer es tener un entrenamiento futbolístico con cargas físicas, que no es lo habitual, porque el día anterior hicimos triple horario, entrenamos con muchas cargas los días anteriores también, y, bueno, los jugadores jugaron con muchas cargas, repito. Entonces, lo valgamos de muy buena manera, fue sumarlo en un entrenamiento futbolístico y, a su vez, sumarlo en una carga física que tiene el partido, sumada a todas las que teníamos anteriormente. Así que fue muy bueno, más allá de que seguramente cuando nosotros bajemos las cargas van a estar con una coordinación fina mucho, muy superior, sobre todo en la otra semana. Revejimos que Santi Muñoz no tuvo actividad en este encuentro. ¿A qué se debió? Y, bueno, Santi está enfocado un poco en su objetivo, que es ir a Europa. Nosotros hace prácticamente cuatro meses que estamos teniendo permanente comunicación con él y con la familia. Nos preocupaba mucho su situación. El club ha hecho un esfuerzo por tratar de solucionarlo, pero él sigue enfocado en tratar de ir a Europa. No lo veíamos con la mente puesta aquí. Y, bueno, lo mandamos a Torrión para que él solucione, se tranquilice de su cabeza y que tome la decisión. Si después surge alguna farta, me imagino que la tomará o no. A veces ya no es decisión mía, sino más de él y del club. Pero la realidad es que no lo veíamos enfocado en el trabajo diario y nosotros precisamos gente con compromiso y que esté enfocado en el inicio del torneo que para nosotros es de cápsula. ¿Cómo llegaron Félix y Boric después del tema selección? Muy bien, muy bien, con muchísima disposición. Cumplieron todos los entrenamientos. Se ve que respetaron la actividad que nosotros les mandamos individualmente en este periodo corto que les dimos de vacaciones. Se les vio con muy buena disposición, como todos los otros integrantes, y muy bien desde el punto de vista físico. Justamente sobre esta línea, profe, esta característica que tuvo Ayrton en Copa América, que no podrá estar por tema de lesión. ¿Has podido hablar con él? Sí, hablé con él, hablé con él. Bueno, se está recuperando. Nosotros decidimos darle unos días más de vacaciones hasta que nos integremos o finalicemos la pretemporada y se va a sumar a Chanturrión. Y bueno, trataremos de recuperarlo rápido también, porque es un jugador que también lo precisamos. Y bueno, este tuvo una muy buena Copa América. Ojalá que siga en esa carrera ascendente en su nivel y logremos recuperarlo rápidamente también. Porque Alan Yelmudo también representando a México. ¿Qué te hace sentir la proyección que han tenido ambos elementos en los últimos torneos? Sí, tanto Yelmudo como Alan nos va a sentir muy orgullosos de que pertenezcan a la familia de Santos. Y bueno, haciendo mucha fuerza por ellos, que sabes, no nos queda ninguna duda que en la medida que tengan participación van a dejar muy alto los prestigios de México. Así que vuelvo a sentir muchísimo orgullo por su desempeño, que estamos seguros que va a ser muy bueno. En el tema de Cantranos, en el tema de los jóvenes, en esta pretemporada, has tenido la oportunidad de trabajar con tres nuevos elementos, como Chava, como Luis, como Cheve. ¿Qué te ha parecido el desempeño de cada uno de ellos? Bueno, son jugadores que han estado en la cantera y que han cumplido el proceso y le vemos muy buenas condiciones. Lo hemos sumado a la pretemporada. Hay una adaptación que están sufriendo al trabajo, a la manera de competir en primera división, que seguramente tiene otro ritmo y otra intensidad, pero como todos los demás futbolistas lo han hecho con muchas ganas, mucha disposición, y están plantando base seguramente para un futuro, tener participación de a poco. Generalmente lo digo esto, cuando nosotros lo sumamos, ellos sufren una caída en el principio y después, después del cuarto o quinto mes, ellos retoman su nivel habitual y, bueno, sufren una... sufren, digamos, tienen una alza en su nivel y una adaptación a los trabajos que le hace tener otra intensidad y otro ritmo que ojalá lo sigan complementando como hasta ahora. ¿Qué nos pudieras decir de la llegada de alguna incorporación al grupo? ¿Y quién? ¿De alguna incorporación al grupo? No, nosotros estamos necesitando alguna incorporación en las ofensivas, sobre todo con esto que pasó de Santi. El club está haciendo esfuerzos para tratar de contratar a alguien y, bueno, estamos esperando todos ansiosos para completar el grupo conjuntamente con los que están en distintas elecciones que quedan acoplarse todavía al grupo, Casuaguito, Nemudo, Alan, y, bueno, con esta incorporación creo que seríamos... o sería una parte importante para completar el plantel. Pero el torneo pasó se lograron objetivos muy importantes, particularmente la VJ de una final. ¿A qué aspira el equipo en ese nuevo torneo? En lo máximo. Nosotros tenemos que aspirar a lo máximo. No podemos ser conformistas y si llegamos a la final lo mínimo que tenemos que hacer es tratar de llegar a la revancha para tratar de ganarlo. Lo primero objetivo, como siempre le digo a los futbolistas, es estar entre los cuatro para que nos dé la posibilidad de estar en la liguilla y ahí aspirar a lo máximo. Pero también tenemos el LICAP, tenemos la Copa de Campeones, así que tenemos varias competencias y no tenemos que despertar ninguna, tenemos que apuntar a lo máximo y por eso estamos plantando bases en esta pretemporada. Intentar lograrlo, que no va a ser una tarea sencilla. La última vez que te gustaría decirle a la afición que ya estará con mucha ilusión en el inicio del torneo. Bueno, nosotros también estamos muy ilusionados, quedamos un poco con la sangre en el ojo del torneo anterior y estamos seguros que vamos a dejar la vida por repetir esa final y tratar de ganarla. Por más que todos los equipos tienen las mismas aspiraciones, veo a entrenar a mis futbolistas a muerte todos los días y estamos seguros que vamos a dejar la vida futbolística por tratar de darle alegría a ellos. Bueno, gracias.